Pasa el ojito de nuevo En la tierra prohibida de Momo Los trajes de trapo son mantos de raso Ojo que esta... Y el rezongo de los canillitas El canto sublime de un viejo payaso En la trenza de las chiquilinas Los pibes del barrio Son duques de un día Y renacen en cada febrero Cien años perdidos de mitología Aviadores Personajes De abacanal Mamarrachos De poncho y careta Haciendo piruetas En marcha triunfal Astronautas Ciras y demonios Angelitos De alas de papel Tomadores Piratas Y reyes Rompiendo las leyes De un mundo al revés Cuando arranca su camión Da comienzo a la función Y el camino a recorrer Son las calles Son las calles de las leyes Hoy va Timoteo Al cuasto y el chale Los patos cabreros No saben si hoy salen Los crónicos Los crónicos cierran En el club museo Al acta denuncia Divierten los nuevos Los patos cabreros El Liverpool Llegando a la Univormundidad Contra de los Contra de los Contra de los La soberana El pistarrón Un bar de Borges Un bar de Borges Anunció La mayor Para mañana Un alto parlante Da vuelta a manzana La hueca y la justa El fin de semana Está la matraca Abriendo el gigante Y en el pitofrioni La salsa picante Del carrosel Hasta el espeso De millar Del carroso de millar Del carroso de millar Del carroso de millar Llegando al parque Desde la unión Volando hasta el multicolor Llega el camión Llegando al parque De los amantes Están los rivales En la bañadera Silencio y respeto Bandera de guerra Atrás del tablado Bufanos y altivos Se miden con carpas Rivales y amigos Proces del confín Del mundo al mundo De ilusión Cruz a un pierrón Ilusionista Y en el jardín Humilde de su corazón Deja una flor Cadabro el guisar Cadabro el guisar El ventelinario El negro trazante El tablón y el canario Piruta el rivero El negro pirata Radio el piedraita Bueno, buenas noches Bienvenidos una vez más A la 107.5 FM con Tonía La primer radio de la ciudad vieja Comunitaria, libre, legítima Transmitiendo en vivo en directo Desde la COICIDI 3 Señoras y señores Para toda la ciudad vieja Todo Montevideo, todo el Uruguay Y todo el mundo, por supuesto Porque nos podés ver por el Facebook De CBTV Barriera A quien agradecemos profundamente Que nos den este espacio Para poder este... Hacer un poquito de radio Un ratito por día Vieron que es minúsculo, no? Una veinticuatroava partes Del día Estamos al aire con Tonía Buenas noches, ¿cómo andas vos? Bien, espectacular Yo ando bien, tranquilo Te pregunto a vos si tiene algo que ver Con Tonía, con CBTV O si solo son medios de comunicaciones hermanos Hermanos Bueno, ¿cómo anda la gente? Que se cuenta ahí del otro lado De las redes sociales Al Facebook Tenemos varios ya que nos están mirando, ¿no? Y ahí, ahí, ahí... Acá, ¿sí? ¿Cómo están? Queremos que ustedes participen Del programa Que lo hagan ustedes En realidad es la idea Que llamen Se comuniquen A través de la conexión Pero más que nada que llamen Y que hablen con nosotros Nos cuenten cómo están viviendo este momento Alguna cosita que tengan para contar Los que están trabajando Los que no Los que están en el seguro de paro ¿Cómo se está organizando la gente Para salir de este momento? Claro, nosotros llamamos A los que tenemos A nuestros contactos Claro Pero los que no están En nuestros contactos No los podemos llamar Porque no sabemos Entonces nosotros les decimos Que llamen al 097-133-329 Para salir al aire Y charlamos un poco Anda el Marcos Marco Oveja El Marcos está todos los días El Masi Ahí va Acá manda un mensaje Emiliano El Zorro El Zorro Ah, sí El Emi El Emi Claro Arriba Gurí Vamos a Les Pibes Dice después Mariana Dice Qué lindo tema Miriam dice Temón Cecilia Ablesio dice Abrazo para todas CBTV Muchas gracias Está viendo Estefanizotelo Está viendo el Zurdo El Cristian Estefanizotelo Sí Pero qué cuñada esa Está viendo El Cristian Zurdo Ajá Un abrazo grande Cristian Valeria Luzardo también está Bueno La Vale Sintonizando Vamos arriba Vale Está el Fer ahí en la vuelta Mandale un abrazo Y bueno por ahí Por ahí andamos Estamos con una Audiencia interesante hoy ¿Eh? Sí Estamos tranquilos Se nos escucha bien Se nos escucha bien Se nos escucha bien Se nos escucha bien Por favor díganos Así este O subimos el volumen O lo bajamos Depende Ahí siguen llegando mensajes Este... Bueno Dice Estefanizotelo Hola mi amor Hola Juliado preferido Acá estamos con el Gordo Mirándolos por el Facebook Bueno un abrazo grande Al Marcelo Y al Facu ahí Vamos arriba eh Y el Marco Fernández dice Y el Marco Fernández dice... Pone como un... Un vamos arriba Un símbolo de... De vamos arriba o qué Fuerza Pasé por la casa estaba haciendo fierro recién Capaz que está... Bueno se dedicó a la metalúrgica Sí Bien Es... Chapa Chapero Chapa y pintura Y que más tenemos ahí Mario Balbo arriba El Pájaro arriba un abrazo Pájaro otro de los que están todos los días eh Y sin Acosta dice... Perfecto se escucha... Párbaro Atendiendo la pregunta y el llamó que hacía... Muchísimas gracias por estar ahí Y el Masi también Masi espectacular se escucha Dice vamos al barrio El Maxi Baggi Un abrazo grande al viejo ahí a Marcos Que nos quedan algunas cosas por hablar con Marcos Porque hubieron unas medidas ahora que tomó el banco hipotecario Con respecto a las cuotas y eso Y capaz que sería bueno comunicarnos con él hoy Para ver si eso abarca a las cooperativas Porque uno está... Uno es cooperativista Sí Y claro... Lo que le interesa a uno es la cooperativa Así que capaz que hoy le hacemos un contacto ahí Con Marcos Para que nos aclare un poquito Hasta dónde llega esta ley Este decreto que sacaron Y si alcanza a las cooperativas Bueno... Este... Hoy hubo... Hubo movida hoy Hubo segundo día consecutivo de Oya Segundo día... Segundo día... Segundo día consecutivo de Oya Yo me quedé... Hoy no... No... No fui... Me quedé en casa por... No... Igual bien... Hiciste bien... Hiciste... Porque mucho montonamiento de gente Y yo... Digo... La verdad que... Los que aportan ahí son los judíces que están laburando Uno fue ayer a... A usmear y a intentar dar una mano Pero... Son tantos... Tan buenos... Este... Y tan generosos... Este... Que... Uno tiene que... Seguir las recomendaciones a la edad de... De riesgo de uno, ¿no? No... Como te decía, ¿no? Este... Que hoy estuvo buena la jornada... Se habrán servido cerca de... Doscientos noventa platos... Más o menos... Este... Eh... Un disparate, ¿no, Torres? Si, si... Doscientos noventa platos... Habla de una necesidad de la gente, ¿no? Importante... Importantísima... Además, no solamente de Ciudad Vieja... Se... Se veía que se arrimaban la gente de los barrios centricos... Más arredaños, ¿no? Barrio Sur, Palermo... Se va... El Centro... Eh... Bajaba gente como loco... Allá arriba... Y... Por un lado... Este... Nos sentimos bien dando una mano... Y por otro lado... Ese... Un punto que te deja también que... Porque hay que hacer esto, ¿no? Que la gente esté pasando necesidad... ¿Ves? Pero bueno... Eh... Sería bueno que también... Este... En algún momento... Se hagan cargo de lo que se tiene que hacer... Y digan... Vos... Eh... No lo hagan más... Nos vamos a hacer cargo nosotros de estas cuestiones sociales... Ustedes quédense en la casa... Cuídense... Este... Pero lamentablemente no es así... Si no... No lo tendríamos que estar haciendo... La gente... La gente tiene que entender también... Este... Hay una cuestión ahí también... Este... Protocolar... De... De... Para cuidar la salud de cada una de las personas que... Que participa... Es inevitable que se junte gente a los puntos donde se reparte la comida... Es inevitable... Hoy estuvo un poco mejor igual... En ese sentido... La... La organización... La organización... Se arrancó 20 minutos más temprano... Ah... Bien... Eso favorece también... Eso favoreció a la que la gente que es tempranera y va antes... Se... Se dispersara... Con anticipación... Y la que llevaba por el ahora... La una... Una y cuarto... Este... Ya tenía también pronto... Y se... No se acumuló mucha gente... Se organizó bien... ¿Qué se hizo hoy... ¿Qué se cocina? Hoy se hizo una... Una cazuela de... 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 Este... Granos... Todos... Garbanzo... Poroto... Lenteja... Arroz... Choclo... Carne... Cerdo... De todo... Polenta... Polentería, ¿no? Pero el tema es ese... Eh... Lo que te digo yo, Torre... Que también estaría bueno... Este... Que estas cosas no tendrían que... No... No pasaran... ¿Entendés? Que la gente no tenga la necesidad de organizarse para... Para cubrir estos baches más en este momento... ¿No? Donde no... Donde no podés juntarte... Donde no podés juntarte... Una de las recomendaciones fundamentales es que no te juntes... Pero bueno... Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Claro... No comen los piojos... Y la otra es... Esto recién arranca... Está claro, ¿no? Va... Dos semanas que estalló... El primer caso de... De coronavirus en el Uruguay... Y las... Y los agujeros que está dejando ya son... Evidentes... Espero que puedan... Eh... Achicarse... Que no se agranden... Y que... Y que podemos llevarlo de la mejor manera, ¿no? Obvio... ¿Qué opinabas del tema? Y yo creo que... Es un esfuerzo muy grande... Al que está sometida toda la sociedad... En este momento... Fundamentalmente... La gente en los barrios... Y que todos han... Querido asumir una... Enorma responsabilidad... Y la han asumido... Este... Con... Con mucha responsabilidad... Vaya la redundancia... Este... Y hacen posible... Que esto por ahora... Se venga siendo... Más leve... De lo que debería ser, ¿no? Este... Y que la gente pueda tener otro respaldo... Si bien no es la solución... Obviamente... Pero... Cada uno aportando un granito de arena... Se hace un kilo de arena... Y un kilo de arena... Es importante... Sí... Pero... Indagando un poco más... Y yendo un poco más profundo... En el tema... Este... Yo creo que si haces... La olla... Todos los días... Te van a ir... 150 personas... Todos los días... Torno... Eso está... Está más que claro... Uh-huh... Y te... Te queda... Te queda un debe ahí... Tampoco podés... Este... Creo, ¿no? No sé qué opinen... La gente... Que... Es un riesgo también... Organizarla todos los días... Este... Y que se cumplan... Las medidas... Y hacerlo... De la mejor manera... Sí... Yo pienso que está bien... Que los fines de semana... Quizás donde... Porque... Los comedores de Linda... Creo que siguen funcionando, ¿no? Sí... No sé... Pero habría que... Complementar... Pero es un buen complemento... Que sábado y domingo... Sí... La gente... Tenga... Su... Su plato de comida... ¿No? Este... Aparte de una comida... Suculenta... Importante... Por lo que... Sí... Hoy... Este... No es una cosa así... No es una agüita con color... No, no, no... Se hicieron... Tres ollas... Cuatro ollas... De... De comida... Este... Hoy... Es decir... Se hizo una grande... Que es... Que... De ahí saldrán 100 porciones... Después de las otras dos chicas... Salieron 45 por ahí... Y después se hizo otra chica... Para la gente que fue llegando a una y media... A dos de la tarde... Y se terminó sirviendo... Tipo... Dos y cuarto... Dos y media... Que todavía había... Veinte o treinta personas ahí para comer... Bien... Pero hoy estuvo más organizado... Lo que te decía... La gente respetaba... Todo con total normalidad... Sin... 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 Desbordes... No, no... Ningún problema... Sin desesperación... Tampoco tuvimos la necesidad de... De... De confrontar... Ni tampoco quisieron confrontar... Con esa situación... La policía... Ni nada... Viste que... Se estuvo hablando mucho de que... Era posible que se dispersen... Las aglomeraciones de gente... Pero... No... La verdad que también... Dejaron trabajar tranquilo la gente y... Y en algunos casos... Esto colaboraron... En el ordenamiento de la fila y eso... ¿Sí? Sí, sí, sí... Este... Está... Hay momentos en los que hay que convivir... Y donde están... Otras cosas están por delante... Más allá de nuestras... Este... Nuestras diferencias... Y nuestras... Este... Ideologías... Y cuando hay que... Tirar para adelante... En algo importante y común como esto... Bueno... Está... ¿Qué vamos a hacer? No hemos tragado tanto sapo... Dijeron otro... Bueno... Y... Notable también... Y... Cabe destacar... Y no hay que dejar de... De insistir... Y de reconocer... A las personas... A los vecinos... Que... Que se arriman... Y dan una mano... En la organización... Que incontables... Incontables... Todo el tiempo... Todo el tiempo... Ofreciéndose la gente a colaborar... Para organizar... Y para dejar... Eh... Las donaciones de... De... De comestible... De verdura... Carne... De dinero... Que se usó... Para comprar el super gas... Super gas... Este... Y no han dejado... De llover mensaje... A la gente... Ahí que está organizando... No han dejado de... De llamar... De preguntar... De arrimarse a los locales... De dejar la... El azúcar... El arroz... Los fideos... Es impresionante... La gente... Cómo respondió... Y cómo... Este... Cazó al toque... Cuál era la... La movida... Y bueno... A eso hay que responder... Hay una gran responsabilidad... Ahora... De poder repartir... Lo más... Equitativamente... Lo que es... Ha llegado... Y bueno... Pero... Se trabajará para eso... Torre... Y... Estamos acá... Estamos acá... Están en un... Están en un... Están en un camino espectacular... Este... A lo cual yo... Me siento... Profundamente feliz... Y agradecido... De que toda esta gurizada joven... Esté metiendo como está metiendo... Y haya asumido esta responsabilidad... Como la han asumido... Este... Y tenemos que... Los más veteranos... Si somos torvos... Tenemos que dar el pasito al costado... Y dejar que los guris se laburen... Y hagan las cosas... Este... Si no podemos ayudar... Vamos a dejar laburar tranquilo... Y que se quede tranquilo... La gente... Que... Por ahí lo de afuera... Y... Está perseguida... Con el tema... Del coronavirus... De la aglomeración de la gente... Hoy se trabajó bien... Y hoy se tomaron las medidas... Adecuadas... Este... Para disminuir el riesgo... Si alguna persona... En lo que estaba ahí... Tenía el virus... Bueno... Este... Se hizo todo lo posible... Para disminuir el riesgo de contagio... Y se va a seguir trabajando en eso... Torreja... Si... Si... ¿En qué andamos ahora? Bueno... Hoy estamos... Hoy vamos a describir la escenografía nuevamente... Ampliamos la escenografía... A las ya camisetas de ayer... De Wachton... Y de... A las rojas... Le sumamos una de esos... Dos de menos... Eh... Una de las primeras... Camisetas... De las primeras... De las originales... Pará... Vamos a rimar... Pará... Voy a contarle la historia... Pará... Sí... Pero vamos a rimar... Mientras contás la historia... Miren... Mostramos la camiseta... Eh... Esta fue la segunda que se hizo... El manager ya... Eh... No es sponsor de nosotros... Pero estaba como... Je... Lo nombramos igual... Está muy linda... Esta es la tuya Torre... La compraste vos... Está impecable... La verdad tiene unas condiciones... Dice aduana atrás... Ahí va... Dice aduana... A ver si enfoco bien ahí... 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 Impresionante... Y tiene acá el escudo en celo de menos... ¿Se ve el escudo en celo de menos ahí? Sí... Bien... Brillante... Y no sé si recuerda la gente... Que... De esas remeras creo que se hicieron 250... ¿Sí? Sí... Pa... Un montón... No Santi... ¿Cuántas remeras se hicieron de esas? No me acuerdo... Pero 200 para arriba... Sí... Bueno... Alguna época... Que si toda la gurizada de la ciudad vieja... Andaba con la camiseta... Sí... Creo que varias personas de la aduana... La deben de tener... Esa remera... Sí... 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 Sin duda... Y bueno... Y el nano está con una camiseta de alternativa... Esa lo denominó... Esta más moderna... Terminó siendo un cuadro de cheto... Con camisetas de alternativa... Y toda la... La jugada... Esta más moderna... Esa de hace unos años... Y bueno... Esa está mucho más moderna... Y hoy a mí... Me tocó... La de candombia aduana... La de los 20 años... Esta es la oficial... ¿Eh? Podrán ver... Ahí va... Este... Y bueno... Queré... Ahora... Seguimos insistiendo... El que quiera ver... Alguna camiseta colgada acá... En la escenografía... O que nosotros nos pongamos... Estamos... Mirá... Estamos necesitando... Una remera del guaraní... Del guaraní... Pero... ¿De qué guaraní? Del guaraní... Viejo... O del nuevo... Del que sea... Que sea del barrio... Ah... Si consiguieramos una del guaraní guaraní... Y... Una verde... De esas con amarillo... Sería... Una del All City vieja... Que le prometieron... Una del All City... Les digo... Yo pongo las camisetas que tengo... Claro... El que quiera que haya una camiseta de las bóvedas... O un banderín de las bóvedas acá... Que me lo arrime... Que la arrime... Segur... Pues yo no tengo... Hay cosas que no tengo... Dayana... Dice... Hola... Buenas noches... Muy bueno lo que hicieron... De la olla popular... Dayana... La vecina de acá... Del Indolfo Cuesta... Que vive... Enfrente de la plaza... Un abrazo... Gracias por estar ahí... Acá dice que falta la camiseta de Junior... Ah... Bueno... ¿Quién dice? Valeria Luzardo... Ah... Mirá... Bueno... Tengo que buscarla... Sí... Sí... Obvio... Es verdad... Dice... Mario Del Vos... Dice... Te presto la de Central... Atenas y el glorioso Tacuarí... No... Tienen que ver con la ciudad vieja... Pájaro... Ninguno de esos cuadros es de la ciudad vieja... Disculpame... Pero... Este... Bueno... Capaz que podemos hacer una excepción... Hay que llegar... Después hablamos... Sí... Se puede... Se puede... La de Central... La de Central... Todos los que se sientan... De esta radio... Pueden mandar sus camisetas... Cómo no... Bueno... Este... Torre... ¿Qué tenemos? Tenemos acá... El número de... No... Pará... ¿Vamos a hacer otra llamada antes? Sí... 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 Bien... Si... Esto es... Que es... La vecina del Lindolfo Cuesta... Ah, bien, 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 bien. Nos escucha todos los días, Gabriela. Obvio, es otra de las incondicionales. Un gran abrazo. Vamos. Dice, Guaraní, llame Nacarrión, antiguo alí a Uruyú, era de tela, muy bella, con el escudo bordado. Escuchate, Torre. ¿Qué? Dice Miriam, Guaraní, llame Nacarrión, antiguo alí a Uruyú, que es el Facebook, era de tela, muy bella, con el escudo bordado. Es verdad. Y Mario del Boi dice, Atenas nació en Reconquista. Sí, es verdad, también. Atenas nació en la calle Reconquista, eso es muy cierto. Así que, la de Atenas puede venir. Sin problema. Y Central Español te va a haber nacido la aduana también, porque... Sí, fue todo, arrancó acá. Todo arrancó acá y está. Medio arrogante que lo digamos nosotros, pero es verdad. Es la verdad. Cuando dice que los tambores son de Barrio Sur, los primeros tambores son de Barrio Sur, papá. Y sí, seguramente, hubo una cuestión de... Claro. Territorial lógica. Hola. Marcos, buenas noches. Hola. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué haces, Marcos? Disculpad que te molestemos a esta hora. Este... Oh, qué bachos. Pero es la hora que salimos, es donde tenemos una... Pa, hoy tenemos una audiencia espectacular, Marcos, ni te cuento. Estamos asombrados acá. ¿Cientos? No, no, cientos no, pero tampoco te vas a sacar cartel. No, no. No. Y estamos hablando de todo este tema que no nos... Que no dejamos hablar en todo el día, ¿no? Cada uno en su casa, con sus amigos, por teléfono, por el WhatsApp, por las redes. Y una de las cosas que nos está preocupando como cooperativistas que somos es hasta dónde alcanzan estas medidas que dice haber implementado el gobierno desde el banco hipotecario a las cooperativas. Sí, realmente, digamos, recién estaba de alguna manera, viste, poniéndome a punto, viste, con el tema. Ese, digamos, es una... una propuesta que estaba dentro de la ley de cuenta de urgencia, ¿no? Digamos, viste, cambiar la regla del juego en el cual nosotros habíamos tomado una postura adentro de la federación. Indudablemente que yo veo en esto solamente que están cambiando la regla del juego. Porque ayer quedó claro, digamos, una pregunta que hacía un, digo, la periodista en la conferencia de prensa de TV Ciudad, digamos, si esta ley era parte de... o era una ley, mejor dicho, digamos, de pronta ausencia, ¿no? En el cual quedó ahí medio duda, después estableció que no, digo, y esas dudas a mí me quedan también, digo. Digamos, ¿no? Digo... Eh... Indudablemente que, digo, acá la Cámara está jugando su papel, digamos, el capitalismo sigue apostando fuerte, digamos, y el tema de vivienda es el fuerte del caballo batallada, digamos, para estar adelante indudablemente, digamos, el campo laboral, ¿no? No olvidemos que había bajado la construcción y de alguna manera es una forma de plantear o reactivar, digo, la vivienda. Pero ahí están cambiando las reglas de juego según lo que puede ver, digamos, ¿no? Porque está cambiando la reglamentación del 2008, digamos, a través, digamos, del 2012, también, digamos, que topiaba las viviendas en el cual también, digamos, no solo su valor que, digamos, también, digamos, estaba la exoneración del IVA ya también es mucho más importante, digamos, para la construcción y todas esas cosas que eran los reclamos, digamos, del movimiento que estaban planteados, digo, que esperábamos a ver qué, lo que nos contestan el día de mañana si tenemos respuesta de la ministra, que eso es lo que estábamos planteando como reivindicación que habíamos pedido, digo, para la construcción de las cooperativas. Pasa un poco por ahí lo que pude informarme en este momento, ¿no? Y yo, como te dije el otro día, mañana hoy vamos a tener, ¿viste, nuevamente reivindicación nacional y vamos a tomar una posición. Igualmente, esto va cambiando día a día, ¿no? Va evaluando y digamos, ¿viste, sobre lo que se está planteando? Pero estas medidas que tomaron ahora, ahora tomaron unas medidas, ¿no? Los préstamos por seis meses al 50%, PRPP, PRPP, ¿alcanza el cooperativismo eso o no? La medida, digamos, vos me estás planteando de, porque no, 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 sinceramente te digo, no, no, no lo veímos bien. El otro día, vos me estás planteando una, 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 este, como una gracia, ¿tá? A las cooperativas, a los, a los préstamos otorgados, pero no, no especifica cuáles, a los préstamos otorgados, a todos los préstamos que se irán pagando. Esa era una respuesta de la cual estábamos planteando, esa es una respuesta en la cual estábamos esperando, digamos, indudablemente que sí, que estaba dentro que entraba, digamos, las cooperativas. Digamos, viste que, nosotros pedíamos seis meses de gracia, digamos, a las cooperativas en el, la, la situación que se estaba planteando. Digamos, seis meses de gracia, viste, en el pago de la amortización de las costas. Ahí va. Nada, digamos, digo, digo, hasta ahí, viste, yo no, no, no tuve contacto con los compañeros, la dirección ya cerraba, viste, entonces, de repente, digamos, vos, puede haber llegado alguna información, viste, que mañana la tendremos frecita de repente, temprano, en ese sentido, ¿no? Bueno, Marcos, muchas gracias. Sí, sí, estaba planteado que abarcaba así las cooperativas. Sí, bueno. O sea, lo habíamos pedido, mejor dicho, dentro de las reivindicaciones que le habíamos planteado a la ministra, estaba, digamos, esa propuesta. Muy bien, Marcos. Bueno, Marcos, muchísimas gracias una vez más, disculpad la molestia, a esta hora de la noche, sabemos que debes estar cansado y por acostarse a dormir. Sí, la verdad que sí, digamos, hoy fue un día bastante bravo, viste, digamos, ayer estuvimos ahí, también, sí, acostándonos tarde, y ahora también, aparte, digamos, con todos los grises y eso, trabajando tanto en la salud, viste, que es un desgaste, es un desgaste que llevas, ¿no? Digo, pero está, por suerte, digo, la vamos a llevar. Y te pido disculpas, viste, porque realmente, digamos, no te puedo dar más que lo que te puedo dar, viste. Está perfecto. Porque es adelantar algo, viste, que no tenemos oposición, digo, porque no lo hemos conversado tampoco, viste, sobre el tema, y no te puedo dar más información. Vamos arriba, Marco. Digo, mañana te paso, digamos, viste, cuando tengas, te paso enseguida, y yo para, de primera mano, vos sabés que, a mí me interesa que estén todos informados más, digamos, viste, las cooperativas del barrio. Bueno, Marco, vamos arriba. Muchas gracias, y una cosa que nos queda así clarito y contentos, es que, a pesar de todo esto malo que estamos pasando, la organización de la gente está en pie, que no se, la gente no se desorganizó en estos 15 años, la gente siguió organizada, porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Eso, eso, eso es lo importante, digamos, hoy por hoy, digamos, nosotros como planteamos y evaluamos también, digamos, que las cooperativas están enteritas, tomaron conciencia, son los, hoy están llevando junto con, con las organizaciones sociales barriales, digamos, que se están dando, viste, adelante todo este momento de situación, ¿no? Digamos, digo, salen huellas populares, salen comedores, salen viandas, salen, digamos, nosotros ofrecimos todos los complejos, digamos, los gimnasios, tanto el camping también, digamos, viste, al Mides, para que tengan en cuenta, si es necesario, en algún momento, viste, para albergar, digamos, todo aquel que lo necesite, y trabajamos eso también con la gente organizada, digamos, de las cooperativas, hoy por hoy, nosotros seguimos planteando, digamos, que esta crisis, no la pagan ni los cooperativistas, ni los trabajadores, la pagan, lo tienen que pagar realmente, lo que se lleva a la vista, así de clarito, ellos tienen préstamos, ellos tienen, digamos, digo, los mil y pico millones de pesos, digamos, para poder reactivar como es planteada, digamos, pero no la tenemos que pagar nosotros, eso sigue claro, y así en esa lucha vamos entrando, y siempre con los humildes, los de abajo, y los trabajadores, y el barrio organizándose, bueno, Marcos, muchas gracias, y vamos arriba, estamos hablando, estamos en contacto, te vamos a molestar de nuevo, vamos arriba, vamos arriba, un abrazo, vamos arriba, vamos arriba, todos juntos, un abrazo grande Marcos, muchas gracias, arriba Marcos, Marcos Soaghi, de Covisivi, integrante de la Dirección Nacional de Fútbol, contándonos un poco, las movidas que está haciendo Fuguan, para preservar el interés de sus integrantes, que son los cooperativistas de vivienda de este país, bien, tenemos mensajes, nano, si, este, a ver si hay alguno antes, hay alguno antes, si, ya te lo voy a, a pasar, a ver si tenemos, estás en el 107.5, FM con Tonía, la primera radio de la ciudad vieja, comunitaria, libre, legítima, transmitiendo desde, de Covisivi 3, para toda la ciudad vieja, todo Montevideo, todo Uruguay, y todo el mundo, a través, del Facebook, de CBTB Barrial, gracias a los compañeros de CBTB Barrial, Diana dice, hablando de camisetas, a ver, me acuerdo cuando mi hermano Jair, me llevaba a ver los partidos del Waston, bien, lindo recuerdo, ese recuerdo, el Waston, el Waston, que estaría bueno comunicarse, con un, con alguien del Waston ahí, a ver como viene, seguramente esté parada la obra, ahí va, si, obvio, pero, a ver que expectativas hay, como viene, que falta, que necesitan, como viene la mano, que igual se ve lindo, se ve lindo ese gimnasio, si, está quedando hermoso, Alejandro Andrés, el Alejo dice, hola chicos, les paso data, de este lado del charco, Alberto Fernández, extendió la cuarentena, hasta el 13 de abril, y pone un hashtag, quédate en casa, al día de hoy, 75 casos nuevos, 820 casos positivos, 20 fallecidos, y 92 curados, 20 fallecidos, en Argentina, salud a Marco, dice Rana, bueno, y acá hoy, hoy, este, 6 nomás, 6, está manipulando ahí, la información, ah, no sé, eso lo dijiste vos, yo no sé si lo está manipulando, pero a mí me suena, me hace ruido, no tengo como comprobarlo, saludos a Marco, después que dice Rana Andrada, esperando que no haya una solución, para la cooperativa, ahí va, y el Rana, va a estar también, bastante preocupado, es un trabajador, vive el día a día, no, y bueno, está en dificultades, y bueno, vamos arriba, Marco por ahí decía que, estamos para ayudar, hay una manito ahí, para el Rana, que está, no sé si le gustará lo que estamos haciendo, pero, nos salió, nos salió de ahí, pero vamos a llevar a la Rana, que querés que le haga, vamos a llevar a la Rana, este, decía Marco que los trabajadores, de la salud, tenía el hijo, puede ser, tenía el hijo, ellos son trabajadores de la salud, exacto, la hija, el hijo, todo, si, 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 y está, y hablando de eso, nosotros tenemos acá, para llamar a un vecino, que trabaja en la salud, trabaja en el Maciel, este, son los que, hoy día, junto con los trabajadores portuarios, la gente de los supermercados, y de la farmacia, los rubros que más, están trabajando, ¿no Torres? exacto, y que más expuestos están, entonces, nos vamos a comunicar con Rubén Vera, que también es compañero, acá de la cooperativa, que es auxiliar de servicio, hola, y buena noche Rubén, ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿todo bien? todo bien, a full acá, re felices de poder volver a hacer radio, bien de bien, bien de bien, me alegro mucho, que estén ahí, vamos arriba, bien de bien, y este, aparte estamos contentos, porque estamos viendo que tenemos una buena audiencia, que la gente participa, y que bueno, este, eso no está, nos impulsa y nos impulsa, muy bien, muy bien, me alegro, me alegro por eso, que el barrio responda también, Rubén, este, diga, contanos un poquito, desde adentro, del hospital Maciel, ¿cómo está la situación? ¿cómo la ven? ¿qué, qué, qué creen ustedes, que, que, que está pasando, que va a pasar, y cómo la van a llegar? Mirá, ¿cómo se está preguntando? Ahí este, ahí en el hospital, esto se cerró, se aislaró, parte del primer piso, se aislaron dos, dos salas, la sala Ritaldoni, la sala García Otero, que, que adentro cada una tienen, este, salitas individuales, que tendrán 20 camas, capaz, en total, entre las dos, hoy por hoy, hay, dos posibles, dos probables, COVID-19, que están esperando, este, los resultados, y, y así como la gente está afuera, también ahí, eh, adentro, es lo mismo, lo mismo o peor, porque estamos de carne de cañón, de primera plana, trabajando con, con los infectados, ¿no? Ajá. Eh, que, y está, las precauciones, las precauciones son, eh, tienen que ser las que uno se sienta seguro, pero, el Comité de Infectología, este, dio, este, lo que necesitamos, yo estoy trabajando en el lavadero, el Maginat, o sea, que tengo que levantar todas las sábanas del Maciel, para lavar, e inclusive, en esa, hay un protocolo para levantar las de, las del COVID-19. Rubén, ¿ustedes tienen todos los implementos para eso, o les está faltando algo? O sea, el Comité de Infectología, lo que da, a mí no me llena, en lo personal, yo ya lo hablé, este, no me siento seguro, y viste que uno, este, capaz que la pelea, capaz que le pase algo, pero lo peor, para uno, traerse el bicho, e infectar a los suyos, ¿entendés? yo que estoy trabajando ahí en Maciel, traerme el bicho para acá, infectar a los míos que se están cuidando, ¿entendés? eso es lo peor, porque bueno, si me toca, me toca, la cuestión es que, que yo no contagie, a mis hijas, a mi mujer, a mi madre, que no la veo hace, dos semanas, no le doy un beso, la tenemos en cuarentena, con mi hermana, este, y yo los, yo los fui, los encargué, y les dije que, que tal, que no me sentía seguro, y, y dije que me iba a comprar un, un mameluco impermeable, de estos de lluvia, que andan en moto, ¿entendés? aparte del equipo que me dan, ponerme ese arriba, yo estoy viendo fotos de, de cómo, trabajan con, está bien que no tenga contacto directo, con el paciente, pero tengo contacto directo, con la sábana donde duerme el paciente, que para mí es lo mismo, poquito más, poquito menos, es lo mismo, y que yo tengo que maniobrar esa sábana, bajarla, hay todo un protocolo para, donde las tienen que dejar ellos, un protocolo donde las tengo que ir a buscar, un protocolo por dónde tengo que ir, por dónde tengo que bajar, hasta llegar al lavadero, un protocolo, cómo tengo que abrir la bolsa, para meterla, pero en todo ese protocolo, yo estoy en contacto directo con el bicho, ¿entendés? Y que se encuentra, entonces, cuando yo me sienta seguro, yo pienso que, así sí, con un impermeable eso, con capucha y todo, con zapatones, después que termine la tarea, me meto así con el coso en la ducha, lo lavo, lo cuelgo, y a otra cosa, así sí me siento seguro, pero lo que me dan es una sobretúnica descartable, que no me llega al piso, no tengo zapatones, no tengo gorro, solo los guantes, el tapabocas y la sobretúnica, cuando veo fotos de los chinos, y los italianos, y los cojos que trabajan con él, y se tapan, hasta el último rincón de la cara, ¿entendés? Sí, tienen eso, y uno, se prende también en toda esta pandemia, y más como te digo yo, cuando está de primera plana, trabajando con, con este, con el COVID-19, bueno, entonces hasta el momento, este, el hospital Maciel, no tenía ningún caso de COVID-19, este, hasta ahora confirmado, no hay ninguno, bien, es posible que hasta ahora confirmado, no hay ninguno, habían dos probables casos, mirá, me enteré, hace un ratito, no sé si iba a salir en algún medio, o en algún algo, o en la médica, este, se suicidó un hombre, lo internaron hoy, por COVID-19, y hoy mismo se, fue al baño, y se ahorcó, una cuestión de, y no estaba el resultado, de ignorancia, no, no estaba el resultado, ignorancia, o, o miedo profundo, y bueno, pero, miedo profundo de, de tenerlo, y de morir en esa, vos ves, las, las redes, este, hay que, creer de todo un poco, y ver de todo un poco, pero vos ves que la gente que está, este, en Europa, ya internada, este, y ya tiene, el COVID-19, ya está, los que están, finalizando, este, la familia no lo ve mal, ni siquiera lo, lo pueden enterrar, por una videollamada, se despiden de la familia, es una situación espantosa, no sé si llegó el tipo ese, a creer eso, en esta pandemia, y lo superó, y dijo, está, yo no juego a más nadie, y me juego yo, increíble, pero eso pasó hoy, todavía no, 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 no hicieron el oficial, ni nadie, no sé si lo van a hacer oficial, con esto, de oficializar las noticias, porque, te pasan lo que quieran, este, pero sí, me enteré, me enteró, ya que tiene, en el piso de ella, no, Rubén, pero además de vos, que sos, que la obra en la bandería, y eso, también están, los enfermeros, los que los atienden, el camillero, el que limpia, hay todo un protocolo, para maniobrar, a una persona, este, probable, posible, ¿entendés? Porque, vos, probable, posible, yo para mí, ella lo tiene, entonces, lo tenés que trabajar, como si ya estuviera, este, infectado, este, entonces, hay protocolo para todo, el otro día, fui a llevar las toallas, porque, los enfermeros, después que trabajan con el paciente, se tienen que bañar, yo les llevo las toallas, ¿no? Este, y entré a dejar, de las toallas, y vi el equipo, que se iban a poner, y es mucho más, que el mío, ¿entendés? Y yo no es por pelear, a que tiene más, a que tiene menos, no, yo no me quiero infectar, no quiero que nadie se infecte, no quiero contagiarme, y que me contagie, y digo, ¿cómo, este, tiene las antiparras esas, que son, este, la nieve, viste, que son con un elástico, y te agarra toda la cara, las antiparras esas, y aparte de esas antiparras, un casco que se lo ponen así, lo baja en este transparente también, en los implementos son más, yo ya sé que trabaja directamente con el paciente, pero, ah, Rubén, yo qué querés que te diga, el miedo es total, entonces, yo me quiero cuidar, y quiero cuidar a los míos. hoy me llegó un video de una señora que hacía, tipo, unas máscaras, como la que está comentando, o casera, con una botella, le cortaba la... lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, bueno, eso, eso tipo, eso se lo ponen aparte del tapaboca, el gorro, las antiparras, se ponen ese casquete, acá, hoy lo vi yo, ayer lo vi, que es, es como una cinta en la cabeza, y se baja, tipo, ¿viste como los soldadores? Sí, ese mismo. La máscara de soldadora, bueno, así, aparte de las antiparras, mirá lo que te estoy diciendo, ese casquete también lo tenía, el personal de enfermería. Está, está bárbaro igual, ¿no? Solo, obvio. Está bárbaro, cuanto más mejor, vos, el otro día vi un video de, de los chinos, 4% de todo el personal de, de la salud, es lo que tiene enfermo China, cuando acá ya vamos, no sé cuántos enfermeros, y auxiliares, y doctores que están infectados, ¿por qué? Porque se cuidan como se tienen que cuidar, se ponen un, después te voy a pasar el video, se ponen, no te dejan un, un milímetro libre de, de, de las antiparras, no les queda nada a la vista, cuando nosotros estamos trabajando, y vemos una diferencia abismal, cuando es el mismo caso, cuando es en un segundo, que te podés contagiar, capaz que yo estoy entrando en, en un, en un, en un miedo, este, atroz, pero mi miedo es, es no contagiar a mi familia, ese es mi miedo, ese es mi miedo, entonces, cuanto más seguro me sienta yo, inclusive, mirá, tenemos un protocolo, del que tiene que ir a buscar el carro, donde está en la sábana, con el COVID-19, lo baja al carro, y el que está, en la tarea, de poner a lavar, este, pone a lavar esa sábana, y le digo, mirá, si yo me consigo el mamiluco, y me pongo el mamiluco, yo, voy a buscar el carro, yo bajo la sábana, yo pongo la sábana a lavar, y yo desinfecto el carro, yo hago toda la tarea, para que no muchos no estén haciendo justamente eso, pero sintiéndome seguro yo, sintiéndome seguro, quédense tranquilos, yo hago toda la tarea, otro día la hace otro, pero no tenemos que ser dos o tres, que, que, aparte, estamos hablando de, de dos, ponele dos, que no, no sabemos si son, los estamos tratando como que sí, pero en algún momento, y como viene esto, este, enfilando, este, se va a llenar, y yo voy a estar maniobrando, 20, 30 sábanas, todas con COVID-19, yo me tengo que sentir seguro, con una, como con 40, ahí va, Rubén, aparte acá, hay una vecina que está escuchando, dice, si hubiera mi almohada cuando me despierto, y si tuviera el COVID-19, sería una fiesta el coronavirus, claro, que habla del sudor, de la saliva, de las secreciones, de las secreciones nasales, de la boca, todo, 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 dicen que es, dicen que es aéreo, pero dicen que es, dicen tantas cosas, tantas cosas dicen, los franceses se están copiando de los chinos, porque los chinos se dieron cuenta, que el virus queda no sé cuántos días vivo, en el pavimento, en el asfalto, en la calle, por eso que dejan el calzado afuera, cosas que no hacemos, yo me puedo cuidar mucho en el Maciel, pero entro con el mismo calzado que salgo del Maciel, entro a mi casa, a tu casa, ¿entendés? Hay un montón de pequeñezas y sutilezas, que capaz que hacen en un segundo, la diferencia, pero está, no está, se viene el invierno, decir que por suerte, el tiempo ayuda, para que esto no se manifieste más, porque se ve que se potencia con el frío, y si no, ahora estaríamos en el doble, de todo, pero está, ahí la vamos llevando, la gente, la gente hace tanto caso, y hoy miraban informativo, la Tristana Baja, o Piedras Blancas, no sea malo, no sea malo, no sé qué estamos haciendo. ¿Cómo estaba? Estaba lleno, estaba lleno, por más que diga puesto, solo puesto de comida, y que no sé qué, estaba lleno de gente, gente con tapabocas, gente sin tapabocas, pero, no podés, te tenés que cuidar, te tenés que cuidar de verdad. Rubén, bueno, muchas gracias por el tiempo, y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, y a las órdenes, lo que sea. Y a seguir peleando, para que todos tengamos, una protección adecuada, fundamentalmente ustedes, que están en la primera línea, de esta pelea, ¿no? Y sí, y sí, más todavía, con la gente que se certifica, ¿no? Con el miedo este, las certificaciones que hay en la salud, es impresionante, impresionante, donde empiecen a caer la gente de la salud, ¿quién atiende? Yo voy a seguir levantando sábana, igual, donde me compre el mameluco ese, olvidar, conmigo cuento el seguro. Está traumatizado, con el mameluco. Sí, es que, te genera una, algo en la cabeza, ahí, también la, mucha información que hay, todo el tiempo, hablando de todos los canales del mundo, prendés el informativo, lo tenés, prendés, si es el único tema. Todo, 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 te genera todo, te genera todo, pero más te genera cuando, sabés que, por un descuido tuyo, puede caer, este, tu familia, ¿entendés? Es, eso es lo que más me genera, eso por lo que me peleó ahí adentro, y porque me digan, no, con la sobretúnica alcanza, yo le digo, no, a mí no me da seguridad, y fui a hablar con uno, fui a hablar con el otro, y hasta que me dijeron, mirá, nosotros no te podemos decir que no lo use, estaba necesitaba escuchar eso nomás, me voy a comprar el mameluco, de frente y mano, yo lo cuido yo, no voy a esperar que uno me diga, no, con eso te alcanza, no, a mí no, en el personal no me alcanza, en todo lo que hay no me alcanza, pero ya saqué la foto, me voy a cuidar yo, ya hay dos o tres compañeros que me dijeron que van a estar en la misma, que se lo van a comprar, y digo, bueno, está, arriba los corazones, a lucharla, a hacer de tripa corazones, que se viene esta semana, que dicen que la más jodida, y bueno, a esperar el invierno con fuerza, a alimentarse, y a cuidarse. Muy bien, le estamos, a veces sí, a veces no, a veces nos olvidamos, le estamos pidiendo a los que llamamos, o no llaman, que al final, si tienen un cuento, un chiste, algo para distender, ¿tenés un cuento, hay un chiste de eso que... Ah, no, ahora estaba haciendo catarsis con ustedes, ahora estaba haciendo catarsis con ustedes, no tengo nada, no, no soy... No, no soy... Rubén, pero es para esto, nosotros le peguemos a la gente que distenda, que llame para contarnos cómo está, y eso, y que un poco también se desahogue acá. Bueno, bueno, ahora cuando baje un poco la pelota, porque gracias a ustedes, hice un poco de catarsis, y yo les mando un cuantito. Un cuento de gemito, aunque sea Rubén. Manda ahora. Dale vos. Un abrazo, vamos arriba. Un abrazo, un abrazo, che, que pasen bien. Rubén Vera, este... Lindo. Auxiliar de servicio del hospital Maciel, y compañero de la Covicidia acá. Lindo, lindo testimonio. Sí, sin duda. La verdad que... no he visto en ningún medio que se le haya hecho una entrevista a un... Auxiliar de servicio. A un auxiliar de servicio. Ahí va. Vamos arriba con las... Dice el Rana, otro tema, tiene que ser camiseta de fútbol o básquet. De cualquiera. Para el decorado. Tengo una remera del Museo del Carnaval del año 2010. Sí, obvio. Si en el 2010 en la radio del museo, un solo corazón. Ese tablado, obvio, Rana, ni hablemos. Claro, Ruela. Leonardo Jorge Areal dice, buenas noches. Y después dice Omar. Tiene información también Omar. A ver qué dice Omar. Buenas noches. El presidente Fernández dijo que iba a tomar medidas contra Techin por haber despedido gente, 1400 trabajadores. El gobierno prioriza la salud por sobre la economía. También dijo. Un fuerte abrazo y saludos a la aduana, a la ciudad vieja y a los compas de la olla. Vamos arriba Omar. Arriba Omar. Un grande Omar. Bueno, habla bien del presidente, ¿no? Sí, 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 pero pasa que Argentina ya tuvo una muestra de dolor de estos cinco años que pasaron. Entonces ahora está respaldando a una persona que les está haciendo las cosas como se ve. ¿Qué sigue? Compas, ¿no podrían una transmisión hablar de la educación? Cómo no. Y lo que se viene. Sí, cómo no. Porque muchos gurí se lo toman como vacaciones. Y ahí está la cosa. La educación empieza por la casa. ¿Quién dice eso? Sí, la costa. Sí, la costa. Si tú tenés conocimiento y tenés información y podés hablarnos del tema de educación o vincularnos con gente que pueda hablar del tema de educación en estos tiempos que corren, obviamente, tenerlo abierto acá, nos llamás. Si no querés llamarnos, nos pasás un número de contacto y te llamamos y hablamos al aire de educación sin ningún problema. La idea es ampliar el espectro lo más posible. Nosotros volvemos a reiterar, llamamos los contactos que nosotros tenemos, ¿no? Los que no están en nuestro contacto, dependemos que nos llamen. 097-133-329. Y bueno, acá la idea es que el programa lo hagamos entre todos. Podemos contar también cada uno la experiencia que tiene, ¿no? Muchos tenemos hijos. Sabemos que le está mandando deberes a través de la plataforma CREA. Y del Plan Saibal. Del Plan Saibal. Una porquería que no salió para nada. Y la experiencia que tengo yo con respecto a mi hijo, que también lo tiene Torres por ser el abuelo, es que le han mandado bastantes deberes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... ¿Todos los días? Están suspendidas a la concurrencia clases, pero no las clases. Las clases no están suspendidas. Se sigue trabajando en el Plan Saibal todos los días. Con los gurises. Yo creo que le han mandado de a tres o cuatro deberes por día. Sí. Lo mínimo que le mandaron fue dos. Dos. Una vuelta. Hasta cuatro lo han mandado. Sí, sí. Y después también, gente que conocemos, que está en la universidad, en el IPA, en los liceos, también están trabajando por mail. Más que nada los adolescentes, dicen. Creo que también hay conocidos que hacen el liceo y hacen el IPA y la facultad, ya que están laburando también por la aplicación, ¿no? ¿Cómo que se llama? No se llama aplicación. Se llama la página, ¿cómo es? Que se le desplataforma. La plataforma. La plataforma. Ahí va. Bueno, vamos a hacer una llamada, una nueva. Vamos a hablar con un ex integrante de la radio, uno de los andadores. Lo del auto, dice Silvana. Sí. Bueno, estamos acá, nos chiflan y salimos al aire. Sí, ella puede llamar también. Un hermano de la vida y un vecino del barrio, obviamente. Listo. Y buenas noches. ¿Qué hacemos, Paul? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Acá, espectacular. Re felices de poder volver a hacer radio. Arriba, contadinha. ¿Vos los estás viendo ahora? ¿Qué? ¿Los estás viendo? Los estaba viendo. Los estaba viendo y aparezca para cenar. Ah, bueno. Bueno, aprovecho. Y ahora te estamos rompiendo los huevos. Te estamos cortando la cena. Como no nos quisiste escuchar más, te cortamos la cena. No, no se escucha más, no se escucha de vivo. ¿Cómo andas, Che? Bien, ¿vos cómo andás? Bien. Bien, de cuarentenación. ¿Vos estás con seguro de paro o qué? Médica. Seguro médico. Seguro médico. Claro, porque vos sos... Soy un riesgo. Una franja de riesgo. Yo también. Estás en la franja de riesgo. Perfecto. Y con total responsabilidad te mandaron para tu casa. Sí, claro. ¿Y cuántos días estás en cuarentenación? Bueno, en casa a 60 kilómetros de ahí, ¿no? Ah, sí. Sí, estoy en el Santa Lucía, Canelón. Estás en el Santa. Bien. Estás ahí haciendo la cuarentena. ¿Y ese? Tranquilazo. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer acá, muchachos? Lejos del foco. No, no, no estás lejos de nada. Mirá que el foco puede aparecer en cualquier lado. Bueno, y contanos cómo está la mano ahí. Acá tranquilo, muy tranquilo. La gente acata bastante. Pero es duro. Es duro. Para los que estamos acostumbrados al libre albedrío y la libertad. Claro. Lo que sí que da para un tiempo, bastante tiempo para crear. ¿Eh? Para crear. Ah, sí, sí, obvio. Los que son creativos, ¿no? Los que somos medio limitados, está vegetando. Sí. Bien, con la compañera que se dedica al tema de los vellones, en la pintura. Ajá. Y sacamos por ahí. Nos levantamos la cabeza en eso. ¿Y el canto? ¿El qué? El canto, el canto. Ustedes cantan, les gusta cantar. Y no, sí, intentamos una vez, ensayamos los miércoles, con el coro, por el maniante Zoom. Ah, mirá. La aplicación. Esa aplicación. Pero no es lo mismo, viste. No, obvio, obvio. No es lo mismo. Muy bien. Y se corta, no es tan fluido. No hay una aplicación que se puede usar para... Esto no va a andar. Para este tipo de cosas, ¿no? Para otras cosas, sí, pero para cantar. Claro, no, esto no va a andar, lo dijeron. Podemos desafinar a cara a cara. Si crees, un cachecazo o un codazo. ¿Eh? Claro, no hay nadie. Vos, Richard. Sí. Cuando te digo con tonía, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ah, resistencia y lucha. Como ahora. ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, no, no. Sí. No, este... ¿Y qué era lo que más te disfrutabas de la radio vos? Cuando estabas en esa. ¿Cuando estabas en la radio o mi rol? Ajá. Mi rol de cirujano. Vos, claro, el que hace el sonido es el operador, nosotros lo bautizamos de cirujano, porque así era operador. Pienso que es el primer cirujano de la radio. Lo demás son todos operadores, apenas. Y no tenía... A seca, operadores a seca. Operadores a seca. Este es cirujano, este te va a fondo. Él participaba de esa manera en la radio o en otros programas también. No, no, no. Él solo ahora. Nunca, nunca... Eso una vez pensando yo, digo, ¿qué fue lo que nunca pude ver yo en la radio? ¿Un programa hecho por el polaco? ¿Como el polaco? Pero ahí dijo, viste, lo que disfrutaba era cumpliendo mi rol. ¿Es un rolera? Y dice, claro. Perfecto. Dice el Emiliano que está escuchando acá, el cirujano, el uno, dice. El uno, ya vos. Emiliano de ahí del bajo también. ¿Ah, sí? ¿Emiliano? ¿El Emi? ¿Nos conocemos? Claro, el que coincide ahí, vos. ¿El pelo? No, el Emi, el hermano Joaquín. Ah, bien, bien, bien. El hijo de Margarita, claro. Claro, bien, abrazo ahí al compañero. Ahí va, bien, bien. Che, polaco, programa interesante del verano 2002, ¿lo viste vos? No, 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 eso era una línea muy delgada. Una vez, vamos a contar esto porque esto no tiene nada. Se viene el verano, se corta la liga, se corta todo el deporte, no hay básquetbol, no hay nada, nosotros íbamos a la liga del Guasto, íbamos a ver la liga Grullu, hacíamos todos los programas en base a los programas, a la actividad deportiva del barrio. Viene el verano, se corta y queremos seguir ocupando ese lugar de pelota con algo más. Entonces, con Alejo, que era Alejo. Sí, nuestro hermano, decidimos hacer un programa que cubriera las actividades del barrio en verano. Por ejemplo, hacer entrevistas en las colleras, los pescadores, a la gente que estaba en la rambla tomando mate y pescando, a los que tomaban sol en la, en Alceiba, en la playita del Gá, o sea, hacíamos, era como un programa de verano, pero de la ciudad vieja. ¿Y qué llevaba la batuta ahí? Las entrevistas las hacía el Alejo, en la calle. Yo conducía en el programa y el Alejo y el polaco hacían el cirujano, ¿verdad? Porque, claro, lo convencimos de que era necesario seguir con ese espacio abierto, que después volvíamos con en pelota. Y terminó haciendo un programa que además le pusimos de nombre, Verano 2002. Ya era una cosa que... No, de ninguna manera, no fue esto conmigo. Ya nos miró mal, me dijo, bueno, está, vamos arriba. Cuando empezaron a pasar los programas y empezaron a subir de tono, las entrevistas, los comentarios, ya empezó el Alejo a meterse en la mierda de la gente. Anda. Sí, era un chumerío. Un día viene... Era un Jorge Real, era. Sí, sí, sí. Él quería hacer un programa, dijo, Torre, yo quiero hacer un programa de chumerío. Ya tengo el nombre y todo, se dice de mí. Y me dijo, no, Alejo, después de esta experiencia que tuvimos... Y un día viene el polaco y me dice, Torres, vos sabés que yo estoy al firme. Yo soy el cirujano, la verdad que sí, soy el cirujano en pelota, pero este verano, no, me dice, yo me voy. Y nos dejó, nos dejó el cirujano. Dice el Alejo que se llamaba Verano en pelotas. No, Verano del 2002 se llamaba. Bueno, está, pero está hablando ahí un participante también. Sí, bueno, pero Memoria, como yo, no tiene ninguno de ellos. ¿Ves? Ah, no. No, no. Dice... ¿Y sabés quién? ¿A quién? ¿Con quién estaba también? Con el doctor Cono. Claro. Que hacía su salud a radio. A su salud a radio. Qué programa ese de salud impresionante. Mirá que hubieron programas importantes. Con un premio Nobel de la paz, ojo. Sí. Anda. ¿Quién? Claro, Médicos sin frontera. Sí, sí. ¿Quién era? El Cono. El Cono. Ah, mirá. Claro. Claro, claro. Sí, un C.R.A. Un C.R.A. Y lo teníamos en la radio. Claro, el Cono. Un doctor Cono. Tremendo. Sí, teníamos programas impresionantes. Fue una época hermosa de la radio. Muy linda. El Rana recuerda acá, sí. ¿Qué dice Rana? El polaco renunció, dice. Claro. Y claro, se espantó. Se espantó. Ah, no, yo verano no, dijo. No, 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 nos pasábamos para el patio enseguida. No, no. Te está escuchando el Alejo también, eh, polaco ahí. Y el Rana. Y el Rana. Hermanitos. Abrazo. Polaco, entre los pocos 50, ¿no? El 8. El 8, 50. Bueno, nos daremos un abrazo más adelante. Pero, ¿por qué viene eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo tengo más o menos conocimiento de la fecha, de la gente que me anda rodeando. Entonces. No, no hay necesidad. Ah, vos decís, te enojás que me acuerde por la edad. No, no, no. 42 cumple. Ahí va. El 8 de abril, 42, polaco. No puedo matar a nadie. Dice el Alejo que lo quería hacer por la gallega del programa de Chumerío y le bajaron el pulgar. Sí, sí, sí. No voy a dejar de dudar. Bueno, Polo. La gallega también fue productora también. Sí, sí, sí. Tenía un programa que se llamaba... Este... Que lo hacía con... Los sábados, el mediodía era? ¿A la mañana? Sí, lo hacía con Margarita, de Covisivi. El sábado de la mañana. Era un informativo, por eso. Sí, sí. No se llamaba, la vieja te quiero. Grandes valores han pasado por... Pada, no, no. Por ese diario. Terrible, terrible. Bueno, Polo. Un gustazo habernos hablado un rato, por lo menos. Sí, pa. Nos hablemos pronto, por favor. Nos hablemos pronto a la brevedad. Cuando podamos, un gran abrazo que nos está haciendo falta. Cómo no. Cómo no. Bueno, abrazo a todos ahí, a mi barrio querido. Abrazo a la Alejo, al Rana ahí. Que dan una vuelta. La Fernando, Ángel Torres. ¿Sí, el Siento Torres? Sí, sí. Fernando Ángel. No sé, estamos ahí. Polaco, dejame que te mandaron un saludo acá. A ver. Ernesto Pérez. Medio siglo. Ernesto. El Rubén. El Rubén. No, el Rubén. Rubén Pérez. Ahí va el Rubén. Ahí va. ¿Qué cabeza? No, el Rubén Vera. Rubén Vera. Ah, Rubén Vera. Sí. Pero puso el segundo nombre y el primer apellido. No sé qué hizo. Segundo apellido. Y Alejandro Andrés, ¿qué dice? Cuando llegué a la campeona de gimnasia quedaba clase en el SISU. Abrazo. Sí. Abrazo grande al querido polaco. Al querido polo. Voy con la campeona de gimnasia y de atletismo y dijimos, pa, viene con una mina, un cuerpo, una atleta, como 60 años tenía, la campeona de atletismo. No, maravilloso. Maravilloso. Qué grande, 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 grande con tonía. Mis hermanos son los crastos. Nos vemos, Pol. Muchas gracias. Bueno, abrazo para todos ahí. Arriba, un beso a... Pará, pará, Pol, pará, Pol. Un beso a la veroverita, veroverito del Santa. Pará, pará, que hay un comentario acá. Vámonos. Pará. Mario del Bodo, el pájaro. El pájaro. El pájaro. Dice, polaco, Torres, el rana y el alejo, hijos nuestros. Nada más. Marito del Bodo. Escuchá, polaco, para pelear se precisan dos. Dice. Sí, sí, sí. Ahí va, así que se peleé solo contra la pared. Bueno, pero el que calla... Vamos arriba. El que no responde, otorga. Vamos arriba. Vamos arriba, Pol. Un abrazo. Arriba, abrazo a todos ahí. Un abrazo grande. Chau, chau, chau. Chau. Bueno, Torres. Richard Polaco Porley. Un hermano de la vida. Uno, otro de los fundadores de Contonia. Este, nos veamos juntos y seguimos juntos y seguimos juntos. Pará. No les saqué ese culo de la jeringa porque la gente que está ahí viéndonos y escuchando no sabe lo que está diciendo el Mario porque dice, el polaco, el Torres, el rana y el alejo, hijos nuestros. Te felicito. ¿A qué se refiere? No sé. ¿Puedes contar la historia? No. Que lo cuente él cuando pueda. Lo llamamos un día. Estás en Contonia FM 107.5 en la radio de la ciudad vieja, comunitaria, libre, legítima. Y Alejandro Andrés le responde ahora. Le estamos transmitiendo por CBTV Barrial. Muchas gracias por CBTV. Ya estamos pasadito la hora. Siempre te comiste la comida, Alex. Vos tenés alguna llamada para hacer. No, no, hoy no. La verdad que hace un par de días estás aportando poco a la producción del programa. No, mentira. Sí, estás aportando poco. Ayer dijeron ahí que fuiste el telefonista mío. No. Sí, fuiste el telefonista de programa. Sí, pero la mayoría de las llamadas las fue. No voy yo acá. No seas malo, nano. Ponele color, J.C. Vamos a llamar a alguien antes de irnos. Pero lo que pasa es que ahora ya son las 12 de la noche. Quería hablar un poco también. Que la gente se entere de lo que están hablando. Bueno, como ya son las 12 de la noche, nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 23 horas por Contonia FM 107.5, la primera radio de la ciudad vieja. Comunitaria, libre, legítima. Por CBTV Barrial. Aparte me dejás pegado adelante la gente acá, me hacés un reclamo. No, vos me parece que lo que estás haciendo vos es una escenita que no corresponde. Bueno, vamos arriba. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que seguramente tengamos más testimonios y haya muchas más cosas por hablar, por comentar. Esto es el día a día, Tor. Vamos arriba. Igual, igual para todos. Gracias por estar. Y acuérdense, ¿quieren ver algún banderín, alguna camiseta de una institución o alguna organización del barrio? ¿La quieren ver acá? Acá la mandan y estamos acá en Covisivi 3. Cerrito 115. No tenemos un nombre de programa todavía. Capaz que lo pueden... No, es con Tonía al aire. ¿Con Tonía al aire? Sí, es con Tonía al aire por ahora. Está bueno. Viste que manda, ¿no? Y ojo. Vamos a poner una musiquita para irnos. Vamos arriba. Sonido de viejo canario, hombre con voz de metal, hijo del canto espinero, pecho en la mesa de un bar, vida de curta a orillero, oro es tu timbre inmortal. Soy Carmel, soy Carmel, fuiste y serás ruido a ciudad. No, 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 no. Soy Carmel, soy Carmel, fuiste y serás ruido a ciudad. Soy Carnaval, soy Carnaval Fuiste y será tu buen frío a ciudad Gracias a la vida, qué linda la amistad Qué lindo es el respeto del hombre hacia el hombre Gracias a la vida por hacerme así Soy de un montón, agradece un montón bueno Que respeta a los amigos, respeta a los hombres Qué papá, algún día lo voy a ver hasta arriba Pero cuando venga para arriba muchachos Véngame en esa copa llena de amistad Porque allá hay algo de cabana No baja nadie, algunas copitas se están tomando Nos vemos muchachos, chao, hasta luego Que me quiten lo bailado